y se cura. En La Rioja pasan cosas. Hoy hablamos de cultura con Paulina Carreño. Y como todo el jueves se traemos a nuestra mesa de feedback, cultura y temas interesantes y obras interesantes para tratar y para conocer. Es por eso que le damos la bienvenida a nuestra compañera Paulina Carreño. ¿Cómo andás, Pauli? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranqui? ¿Cómo te trata el jueves? Bien, me trata bien el jueves. Bueno, me alegro mucho. Generalmente, ¿te trata bien el jueves generalmente? Sí, el jueves es un día que me encanta. ¿Sí? Sí, a mí también. Bueno, ahí está. Tenía educación física cuando era chico el jueves. ¿Por eso le gustaba? Por eso me gustaba. Bueno, ahí está. Qué lindo que tengo un jueves. Yo tenía un lunes. ¿7 de la mañana? No, bueno, pero yo digo la primaria, cuando educación física te copa, digamos. Ay, pero yo ni me acuerdo qué ha sido la primaria. Bueno, qué es eso. Bueno, no me acuerdo que... No, no está más cerca la primaria. Yo me acuerdo que la secundaria tenía los días lunes a las 7 de la mañana. Pero bueno, a Pauli le gustan los días jueves. Pauli, ¿de qué va hoy la columna? Coméntanos. Bueno, hoy estamos en plena... ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Estamos en plena Fiesta Nacional del Teatro. Sí. Y además de hablar de teatro y decirles algunas actividades que hay para hacer hoy en La Rioja, más allá que la fiesta se hace entre Catamarca y La Rioja, hay un montón de obras. Quería hablar de un cruce artístico que hay a raíz o a propósito de la Fiesta Nacional del Teatro, que es que a partir de la obra Crucifixión, que es la obra que representa a La Rioja, que se hizo ayer en Casa Güemes, hay una muestra de Jimena Berazaro, una artista polifacética riojana, que se llama Altares, que es una muestra que surgió justamente ella viendo, recogiendo la Ruta Nacional 75. Estaba leyendo eso, sí. Bueno, ella recogiendo la Ruta Nacional 75 vio todos los recuerdos sobre muertes, que hay altares paganos, no profanos, paganos y religiosos que hay. Vamos a hablar con Jimena, que está ya al teléfono. Jimena es escritora, diseñadora, artista plástica, emprendedora, gestora cultural. Bienvenida, Jimena, a Feedback, acá con Andrés y a Yelen te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por esa presentación tan amplia. Hola, Paulina, Andrés, Ayer, gracias por la invitación a este espacio. Y eso que me olvidé de decir que también das talleres de origami, pero bueno, ya es mucho. Un gran currículum. Un gran currículum, tío Jimena. Bueno, Jimena, contanos, la muestra, esta muestra de altares, la inauguraste en abril en Rayuela Libros, después fue elegida en el Salón... En el Salón... En el Nacional, en el Salón Regional de Artes Visuales. Exactamente, no me salió el nombre. Y ahora, parte del remanente de esa muestra la estás exponiendo en la sala teatral y, digamos, la sala que tiene al costado Casa Güemes. Así es. En sí es un proyecto de investigación que vengo desarrollando en clínicas de arte y en trabajos de formación, que para ordenar cronológicamente, digamos, lo primero que hice fue la investigación, que es todo lo que es el archivo de la muestra, que es lo que fue presentado en el Salón, que está expuesto ahora en el Espacio de Arte Contemporáneo. Eso fue lo primero, hacer el registro, la investigación, el mapeo, el preguntarme, ¿no?, el porqué de esas prácticas, qué materiales usaban. Me llamaba la atención siempre ver tantos a la horita de la ruta, a, no sé, al gauchito hindi, punta collea, de gente que falleció en la ruta, el reconocatorio de alguien. Bueno, entonces empecé a hacer registro de eso, geolocalizarlos, mapearlos, investigar, analizarlos desde el punto de vista de la filosofía, de las artes visuales, haciendo también mis propios cruces en esa investigación. Sí. Vos, ahí hay una cosa que llama mucho la atención cuando vos escribís el texto de la muestra, en un momento decís que cuando recorres la ruta, la costa de la ruta, de la costa riojana, ves a un pibe observando el memorial de un amigo, un 20 de julio, apoyado en un auto y con un farna en la mano. Sí. Sí. Ese fue como el que dio el origen a empezar a preguntarme esto. Yo siempre iba y volvía, siempre los veo, ¿no?, son una seguidilla, donde sé qué está después, qué está el otro, cuál está en pinzas, cuál está en chuki, cuál, o sea, tengo como esa memoria del registro de transitar la ruta, ¿no? Y nunca, me había llamado la atención que yo nunca veía personas y sí veía cambios. Un día tenían flores, otros días no. Hay una que tiene un trofeo y a veces el trofeo está por fuera de la grutita, que tiene candado y jeja, y a veces está dentro. Digo, ¿quién lo sacará? ¿Por qué? ¿Qué día? O sea, me empecé a preguntar qué prácticas populares de nuestra idiosincrasia estaban relacionadas a esos lugares, a esos altares, y que estaban por fuera de otros ritos que son más normados, ¿no?, como los religiosos, como los novenarios, como un cementerio, como lugares institucionalizados para rendir un altar o un homenaje a las iglesias, a los volatorios, ¿no?, ni más lejos, que también están a la orilla de la misma ruta. Entonces me preguntaba qué es lo que lleva a las personas a levantar un altar teniendo otros sitios institucionalizados. ¿Por qué? ¿Qué puesta en valor hay ahí? ¿Qué objetos representan a una persona, ¿no?, como esto de un trofeo, un juguete? Tienen cada uno una estética muy particular. Los materiales que se usan también no son materiales ni mármoles, ni cosas como los mausoleos, o sea, son chapas, piedras, blocs, mucho material de la zona. Mucho más artesanal, ¿cómo estás, Jimena? Mucho más artesanal. Y me gusta, justo, yo te iba a preguntar por eso, ¿no?, porque, qué sé yo, al gauchito Gil creo que hay que tocarle la bocina tres veces para tener un buen viaje. Se ve mucho el de Difunta Correa con las botellas de agua por ahí, a lo mejor, pero me llama más la atención eso que decías vos, ¿no? Se da mucho cuando es un niño, la víctima cuando dejan juguetes. He visto mucho con piedras, o sea, cada uno que pasa le deja una piedra. Y he visto lugares que se arman como unas montañas de piedras gigantes. Exactamente. Bueno, y están los cruces, ¿no?, como en lo popular, en reconocer en nuestras propias creencias y con los propios objetos, porque si bien la pacheta es un ritual originario, ¿no?, que tiene una simbología donde, digamos que la iglesia y la institucionalización no ha logrado destellar. O sea, nosotros seguimos eligiendo poner esa piedra, esa señal, esa marca, que también lo hace como un lugar antropológico, ¿no? O sea, tiene otra carga de significado que tiene que ver con nuestra identidad, básicamente. Bueno, y eso un poco también tiene que ver con las tendencias, Jimena, de lo que es el arte contemporáneo, ¿no?, porque que tu trabajo haya sido elegido para el Salón Regional de Artes Visuales 2023, que se exponga en el espacio de arte contemporáneo del Paseo Castro Barros. Cuando hoy también ves otras obras seleccionadas, que son obras concretas, ¿no?, una pintura, una escultura, de pronto ver tu investigación, hace también del arte un... Yo creo que es este tipo de investigaciones que vos haces y cómo luego la llevas a la materialidad de una muestra, también acerca a la gente no solo a una expresión artística, sino a una indagación, ¿no?, respecto al comportamiento de nosotros, de los riojanos, también como que indagás, metés, digamos, profundizás en la identidad, en nuestra identidad. Sí, sí. El archivo en el arte contemporáneo está siendo, bueno, cada vez más utilizado. Es también una pieza de arte, porque no es más ni menos que interrelacionar objetos del espacio con una curaduría propia, ¿no?, con una edición propia, ¿no? Cómo yo pongo en diálogo. Las personas que levantaron ese altar al Gauchito Gil, capaz que no les importa si un kilómetro más adelante hay una hornita de un alma y un kilómetro atrás hay otro de la difunta Collea. Mi ordenamiento como investigadora, como artista visual, como productora de discursos, básicamente, es poner en relación, poner en diálogo esa secuencia y ver como un mapeo más global, ¿no?, de esa práctica. Claro, claro. En eso va, bueno, el arte contemporáneo cada vez tiene más cosas por descubrir. Yo cuando lo hice, lo hice como algo sistemático, porque la muestra de Yaduela fue llevar a pequeñas maquetas o a obras, así como vos decís, materializarlas, tomando como un elemento de inspiración de cada altar, no que sean copias textuales, sino valerme de un material o de un color o de una forma y hacer esos pequeños altarcitos que los representaban, como en dioramas o en maquetas o en obras tridimensionales más pequeñas, ¿no? Claro, claro. Más un arte objeto. En Rayuela presenté 36 de que son parte de esos altares y ahora en Casa Güemes son 20 más que no se vieron antes, son 20 nuevos que no los había presentado antes. Bien. Jime, ¿y qué te preguntan? Ahí estoy viendo, estamos viendo en una foto que vos me mandaste, estaba viendo que fueron a hacer charlas, hiciste charlas al pie de la obra, por ejemplo, en Rayuela, y que charlabas con chicos del secundario. ¿Qué te preguntaban? ¿Qué comentarios hacían respecto a eso, a tu muestra? Bueno, primero que como a todos les había llamado la atención, empezaron a contar de los que se ven en la ciudad, ¿no? Acá en las avenidas, en los lugares, como empezaron a prestarle atención y equivocaban eso. Y lo que hicimos con, eran estudiantes de la Escuela Salvador Dalí, de segundo año, lo que hicimos fue un ejercicio tipo taller de construir nuestros propios altares. O sea, ¿qué objetos tendría? Si tendría que ser algo que a mí me representa, o un lugar para yo meditar, orar, o en lo que crea, pensar, ¿qué tendría que tener mi altar? Y aparecieron cosas muy hermosas, como la música que tendría que sonar en ese lugar, qué aromas tendría, qué colores, las fotos de quién. Hasta había altares de sus mascotas. Entonces fue también como conectar desde otro lado con la espiritualidad, sin marcar una tendencia religiosa, ¿no? Sino como ver qué nos conmueve, en qué creemos, y qué imagen le ponemos a eso. Qué interesante esto de crearnos nuestro, digamos, sí, nuestro propio altar, nuestros propios rezos, nuestros propios amuletos. En el texto que vos escribiste, muy hermoso, por cierto, que se publicó en Rayuela, ahí en un recuadro también, y que circula por las redes, vos decís que de alguna manera cada vez que vas a la costa, a los molinos, donde aprovecho para decir que tenés un espacio donde está el domo, el bajito de la media luna, donde también ahí hay un centro cultural que se va consolidando, que decís que es como estos altares que recorres por la ruta nacional, son una especie de rosario, ¿no? Sí, sí, son, por esto digo, el ir y el volver, la familiaridad, primero tratar el tema desde el principio, ¿no?, con mucho respeto. Esto al fotografiar, o cuando se presenta, cuando son por una persona que falleció ahí, o sea, que no quede visible el nombre de la persona, no sé, que quien se encuentra con esta muestra conecte desde otro lado, ¿no? Y por eso también fue la idea de que las maquetas, o las obras, las piezas, cuando las materialicé, que no fueran copias textuales, ¿no?, que estén inspiradas en algún elemento de cada uno de esos altares. ¿Cuánto tiempo va a estar expuesta la muestra ahí en Casa Güemes? ¿Qué días se puede ir? ¿O solamente cuando hay teatro? Sí, Casa Güemes es un espacio que siempre está abierto con actividades, siempre hay talleres. Si bien la obra Crucifixión, que hubo dos funciones ayer y dos el fin de semana pasado, dentro de la fiesta del teatro, también alberga talleres y seminarios de la fiesta nacional, así que, bueno, está abierto en esos horarios, y de por sí el lugar también, al ser un centro cultural, tiene mucha actividad, entonces está abierto casi siempre, digamos, en clases de canto de cerámica, de tango. O sea, que se puede ir y visitar la muestra también. Se puede ir, y si no, voltear las puertas, y sin duda hay gente del otro lado para abrirla y visitar. Bueno, y ahí lo que está interesante, que era un poco la propuesta de esta columna, de hacer ese cruce entre crucifixión, que es la obra que representaba a La Rioja, porque justamente trata también sobre las costumbres religiosas de mucha gente en La Rioja. Es muy interesante, también los invitamos a que vean esa obra cuando se reponga, porque también habla de la identidad local, y cómo se relacionan las personas en relación a la fe, a las instituciones, y cómo eso va variando también desde un lugar. Hay momentos muy desopilantes de la obra. Así que vale la pena ir. Aún los que son muy religiosos y dogmáticos, vayan, se van a divertir, abran la cabeza nomás un poco, para no sentirse interpelados. Claro, tan interpelados. Es una obra, tampoco se pongan así la gorra. Sí, pero viste que la gente que es muy religiosa y estructurada, le cuesta... Sí, la gente que es estructurada en general, digamos. No sé, capaz que si te gustan los perros, si matan a un perro en la obra, capaz que se ofende. Y no, es una obra. Claro, el teatro es eso, es romper con cierta solemnidad y invitarnos a conversar. Bueno, Jimé, muchas gracias. Yo recuerdo que después de la segunda vez que fui, la llevé a mi mamá, que fue catequista y otra religiosa, y la pasó re bien, le encantó la obra, y después llegó a todas sus amigas, así que... Ah, bueno, viste, entonces... Está bien, no hay que ser prejuiciosos, entonces, con la advertencia que hago. No, no, es que también es reconocerse, ¿no? Como está tan bien hecha y contada de una manera tan sutil que sí, que en ese texto uno se reconoce. Tal cual, tal cual. Bueno, estuvimos conversando. Gracias, Jiménez, a ver a Saró por esta charlita. Vayan a ver su obra, su muestra, Altares, en Casa Güemes. La verdad que vale la pena. Yo, para último, para despedirme, por último les cuento qué tienen para ver hoy, ¿les parece? Bueno, dale, dale. Que se desarrolla en el río Gicatamarca, y que se desarrolla en varias salas, como la Canoa de Papel, el Teatro Provincial, el Teatrino, el Espacio 73, y Casa Güemes. Hoy, por ejemplo, pueden ver El Amor a Muerto, de Tierra del Fuego, a las 9 de la noche y a las 11, en la Canoa de Papel. También tienen Estación Curupí, en el Teatro Provincial, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde. Esta obra la recomendamos el martes, se acuerdan para adolescentes y para todo público. Y Guerra contra el Olvido de Formosa, la Estación Curupí es de Entre Ríos, y Guerra contra el Olvido de Formosa está en el Teatrino, a las 9 de la noche y a las 11 de la noche. Si no pudieron ir al Paseo Catrobarro, entre las 11 de la mañana y las 13 y 30, para buscar las entradas, vayan directamente a la sala. La verdad que cuando las salas son grandes, hay posibilidades. Eso justamente te iba a preguntar, Pauli, que reiteremos el tema de cómo saco las entradas y cuál es el costo. Mira, para asegurártela a la entrada, lo ideal es que vayas al Paseo Castrobarro, en este horario que te dije, de 11 a 1 y media. Si no pudiste ir ahí, te vas directamente a la sala, media hora antes. Media hora antes. Y otra cosa importante, empiezan muy puntual las obras. Bueno, entonces respetemos el horario. Exacto. Y por último, hoy empieza el taller de dramaturgia de Patricia Suárez, una dramaturga y escritora argentina muy importante. Y el sábado va a estar Cristina Banegas en el Paseo Castrobarro a las 3 de la tarde, dando un taller de actuación. Así que la verdad que viene muy importante la fiesta. Muy interesante. Gracias, Pauli, como siempre. Ahí está. Pasó Paulina Carreño con su columna de Cultura como todos los jueves. Nosotros tenemos que...